Mi amor contigo es difícil Es casi imposible Tú eres de todas Y realmente nadie Si pudiera yo vivir De nuevo esta vida Sin sufrir por amarte Preferiría morir Nunca pedí que tú me ames Y que me descubres tu secreto Que me esperes impaciente Que me detenes por las noches Que me seques lágrimas Que me hagas reír Sin sufrir por amarte Sin sufrir por amarte Mi amor contigo es difícil Es casi imposible Tú eres de todas Y realmente de nadie Si pudiera yo vivir De nuevo esta vida Sin sufrir por amarte Preferiría morir Nunca pedí que tú me ames Y que me descubres tu secreto Que me esperes impaciente Que me temes por las noches Que me seques lágrimas Que me seques lágrimas Que me hagas reír Solo pedí por amarte Solo pedí por amarte Solo pedí por amarte Nunca pedí que me ames Nunca pedí que me ames Que me descubres tu secreto Que me descubres tu secreto Que me esperes impaciente Que me decemes por las noches Que me segues lágrimas Que me hagas reír Gracias.